Música Llegamos hacia el último viernes de octubre, siempre yo digo que se pasa volando el tiempo, ¿no? Y no sé si usted, pero yo estoy llegando a esta altura del año cansado, pero bueno, bien, de tanto trabajo, ¿no? A eso es a lo que me refiero, pero seguramente eso le pasará a usted también queriendo ya entrar en el tramo final del año. ¿Qué se va a pasar volando? Faltan solamente dos meses y está terminando el año. Y falta muy poquito para el Mundial, veintipico días, nada. Qué lindo que va a ser la época del Mundial, ¿no? Y nuestra mayor expectativa, por supuesto, por la selección argentina, que tiene varios jugadores lesionados y esperemos que lleguen bien. Y hablando de jugadores o de amigos, ex jugadores profesionales, hace unos días lo vi al amigo Fabián Carrizo, vecino allá de mi barrio argentino, del complejo de tierra de deporte, ¿no? Ex jugador profesional. Bueno, tuvo un problema personal ahí, haciendo jardinería. Bueno, tuve una lesión, así que anda en muleta Fabián. Le digo, Fabián, te ha convocado Escalón y vas a llegar a tiempo. Dice, no sé si va a llegar a tiempo, pero ya le dice que me aguante. Una cosita de humor, ¿no? Y espero pronta recuperación para Fabián Carrizo. Bueno, mucha información en estos días previos al día de la cumbre, evento de Halloween, evento de las flores, 437 años de la entrega de la merceta ritorial. Se cumplen en el día de la cumbre, también día de Capilla del Monte, porque es la misma fecha. Así que hay eventos en ambas localidades. También me imagino que es el día de los cocos. Es toda esta región que fue una entrega simbólica hace muchos años, ¿no? Así que de todo vamos a hablar en este último programa de esta semana y de este mes. Así que, bueno, vamos a empezar con una nota informativa. Sí, las señoras de Club Las Verbenas estuvieron acá en el día de ayer informando cómo se va a llevar a cabo la fiesta de las flores del día de mañana. Presten atención. Bien, bien, muy bien. Gracias. Contenta de estar aquí y trayendo una invitación para todo el pueblo. Bueno, justamente la idea es que participen lo más posibles. Esto es el sábado 29, de 9 a 12 de la mañana vamos a estar receptando las muestras. Y se juzgan a la hora de la siesta y a la tarde, a las 5, se abre para todo público. Bien, estamos hablando ahora de la exposición. Sí, digamos, lo llaman exposición. Es una muestra de horticultura. Es más sencilla. La muestra es más sencilla. Y volvemos a lo de antes. Bueno, aunque siempre acá las exposiciones del Garden no llevan gente del pueblo, digamos. La nuestra siempre, desde épocas que empezaron las señoras británicas a hacer sus exposiciones en el golf, de ahí seguimos con la idea de que el pueblo participe. Que es lo que nos ha dado una individualidad muy linda, muy destacada. Y lo que hacemos ahora es muestra de horticultura. O sea, cada persona puede llevar su planta en una maceta, 10 macetas si tiene 10 lindas plantas, flores en frascos limpios, blancos, sin escribir, sin nada. Esos frascos de vino blanco, de tomate, de lo que sea que esté todo bien limpito. Y bueno, queremos, se llama la muestra Renacer, es el ciclo de la vida. ¿Por qué? Porque después de dos años de pandemia, no se hizo más. Nosotras nos seguimos reuniendo. Primero fue por Zoom, después fue tímidamente en alguna casa. Presencial, de a poco. A tomar un café también. Y nos reuníamos así. Sí, pero, y decidimos largar con esta muestra, como ya para el año que viene, preparar una exposición un poco más importante. Ojalá logremos hacerlo en algún momento esto. Y el té, lo que pasa es que tenemos que tener una institución, como fue Rotary, también como fue las señoras británicas, un grupo, que se ocupaban del té. Porque a nosotros, los miembros de las verbenas, tenemos que estar en todo lo que es las flores y todo eso, ¿no? Bueno, yo le preguntaba allí, Ana Sello, Zulia Abram, qué lindas épocas antes, cuando se hacían esta exposición de horticultura y arte floral, y conjuntamente con el servicio de té, se cobraba un ingreso, por supuesto, y también colaboraba el Rotary. Bueno, posiblemente vuelva eso el año que viene. Ahora es una muestra más chica, y todavía, por supuesto, están a tiempo ustedes, señores vecinos de la Cumbre, los Cocos, y de toda esta zona, de presentar sus productos. Mañana es la exposición estándar de flores, como lo decían las vecinas de nuestra localidad. Vamos a compartir más material. Nos vamos a Capilla del Monte, porque allí el historiador de la Universidad Nacional de Córdoba, Marcos Carrizo, presentó en la Sala Poeta Lugones, de esa ciudad de Capilla del Monte, su libro África en Córdoba. Presentamos parte de la cobertura de Lucio Mercado. Hace tres años nosotros, con Pablo César, que es un director de cine, nos acercamos hasta la Universidad de Antropología, donde él estaba dando clases, y en esa oportunidad, fuimos dos veces, en una oportunidad nos conocimos, tuvimos hablado en su edad, y después fuimos a un evento donde vino una persona de Chile, que hizo toda una presentación, también de África en Chile, que también había procedentes en Chile. Ahí empezó una amistad con él. De hecho, después participamos en una película donde él tiene mucho que ver con esta película, en donde tuvo que ver con el guión, con Pablo César, y en esa película yo era el jefe de locaciones y que consiguió todos los poderes para filmar. Filmamos prácticamente en siete localidades de Córdoba, en donde estuvimos en Nonos, en Cabalango, Capilla del Monte, Cerro Colorado, Tulumba, La Granja, Jesús María, Ascochinga, en realidad fueron bastantes lugares porque íbamos recopilando. Todo esto fue un trabajo de dos años, él nos estuvo ayudando en ello, después lo fuimos a ver a su lugar. Para mí es un placer presentarlo a él, que él me dijo qué posibilidades había de presentar un libro de Capilla del Monte. Genial, me parece muy bien, estaría buenísimo que vengas, de que se acerque hasta acá. África en Córdoba es un libro que tiene ya una trayectoria de unos años y yo lo voy a dejar con él que él le va a explicar mucho mejor que yo de qué se trata el libro y todo lo demás. Ah, la película seguramente la van a ver que es un largo metraje documental filmada en 16 milímetros y en Super 8 la están terminando y compaginar y creería que en el mes de noviembre o los primeros días de diciembre lo vamos a poder ver en el cine. Hace poquito hablaba con un amigo, un investigador de origen alemán, casualmente, Ángel Hartmann, es alguien que realizó un libro parecido a este en el caso de la provincia de Entre Ríos. Estuvimos charlando así y yo le decía él me decía que había mucho por hacer todavía pero lo que se sabe es que en este punto ya estamos en 2023, más de 200 años del país y hemos llegado a cierto consenso sobre todo entre la gente de sociales, ¿no? los que estamos más cercanos a ciencias sociales y el consenso es que el mito de la Argentina Blanca está herido de muerte. Puntualmente estuvimos en Villa María hace muy poquito también y apareció bueno, así entre el público alguien con rasgos muy germánicos, digamos, ¿no? Ojos claros, pelos rubios y mientras yo hablaba me interrumpe y me dice ah, quería interrumpirte porque es para decirte que yo también soy afrodescendiente aunque mi rasgo por ahí no lo justifique, ¿no? Sí, le digo, es lo más normal porque bueno, el mestizaje en esta parte de un continente es tan profundo que es lo más normal tener una abuelita de cada color, digamos. Bueno, y así entre todos vamos como sociedad conociéndonos, avanzando en algunas cuestiones. tenemos ciertos residuos como había el racismo, eso se expresa en algunas cuestiones sociales que bueno, que son dignas de investigar, nosotros investigamos en la universidad, hay una línea de trabajo, hay mucha gente valiosa también y bueno, siempre han ido a encontrarlos porque también el trabajo de los antropólogos, yo soy historiador y yo creo que es un poquito solitario porque trabajamos mucho con archivos y por ahí hay que ir y pasarse esta tarde enteras para encontrar algo por ahí, ¿no? Y ahí vamos armando estas historias. Bien, parte de nuestro material, en realidad la cobertura de Lucio Mercado ustedes lo pueden ver en forma completa en nuestro canal de YouTube, ¿no? La presentación del historiador Marcos Carrizo de la Universidad Nacional de Córdoba fue presentado entonces su libro África en Córdoba donde pone en relieve la afrodescendencia de los cordobeses igual que en el resto de las provincias argentinas. Vamos a cambiar nuevamente de tema el viernes pasado cuando se llevó a cabo la inauguración el acto de inauguración de la ecoferia muy buena vamos a continuar emitiendo material de la presentación de los chicos pero en esa presentación las palabras del propio intendente de la cumbre que se refería al evento. Pedro, Padre Luis vecinos estudiantes con el crecimiento demográfico del planeta fundamentalmente ocurrido después de la segunda guerra mundial y la incorporación de millones de personas al mercado de consumo se genera una economía del bienestar un desarrollo económico no sustentable cuando yo estudiaba economía desde hace muchos años se definían los factores de la producción en tres el capital el trabajo y los recursos naturales el capital se reprodujo el trabajo mejoró sobre todo con la incorporación de la tecnología y nos dimos cuenta que los recursos naturales no eran infinitos sino que eran finitos y se acababan se terminaban esto nos lleva a incorporar un nuevo concepto en la economía fundamentalmente que es la sustentabilidad que es la sustentabilidad generar desarrollo económico en armonía con la naturaleza y fundamentalmente con un criterio de equidad dicho de otra manera es satisfacer las necesidades de las generaciones presentes sin sacrificar las necesidades de las generaciones futuras este es el desafío además es un desafío sin alternativa no tenemos alternativa no hay un plan B aquí y aparece un nuevo concepto que es la economía circular que es esto se trata de que los bienes que se producen tengan un ciclo de vida mucho más largo para que puedan ser mejor aprovechados y no haya tantos desperdicios este es el desafío nuestra generación no creció con esto internalizado pero si creo que las generaciones nosotros debemos incorporarlos y ya lo tienen incorporados hoy los estudiantes de esta institución y las instituciones que nos visitan este es el desafío bien la palabra del contador Velar intendente de la cumbre hablando sobre economía circular y sobre lo que significa justamente la ecoferia para nuestra comunidad y todo está relacionado justamente nosotros ayer emitíamos una nota con los integrantes de la cumbre verde que tanto hacen por el reciclado local junto con la municipalidad vecinos así que bueno está todo relacionado compartimos una pausa en este día caluroso luego tendremos mucho más para todos ustedes mire si con la colilla de un cigarrillo vas a provocar un incendio eso es un verso de la cara china o que me vas a decir que con la brasa de un asadito vas a quemar media provincia deja por favor Dani escuchame prepará las cosas te vienes a llevar de camping a un bosquecito de finas que no lo vas a poder creer si salís al campo y salís sin conciencia mejor quedate en tu casa el 99% de los incendios son causados por el hombre no tires colillas desde el auto no hagas asados en zonas prohibidas no quemes pastizales conciencia de fuego gobierno de la provincia de Córdoba entre todos hacemos en la cumbre sport encontrarás las mejores marcas deportivas en calzado indumentaria y accesorios adidas new balance umbro nike capa converse riff montaña pony topper penalty tenemos calzas joggings camperas buzos shorts y remeras deportivas pelotas de fútbol voley basket raquetas de tenis y paletas de paddle contamos además con todos los accesorios para el gimnasio y el deporte colchonetas bandas mochilas de hidratación pesas y tobilleras trabajamos con todas las tarjetas en tres cuotas sin interés la cumbre sport solo primeras marcas sabías que desde córdoba ciudad hasta punta del este hay mil cien kilómetros de distancia mil ciento quince hasta asunción del paraguay y mil ciento noventa hasta atacama en chile esa misma extensión de pavimento fue completada o licitada en nuestra provincia durante los últimos dos años mil cien kilómetros de vías de conexión más modernas ágiles y seguras para el turismo la producción y la calidad de vida más líneas de unión salud trabajo y desarrollo entre ciudades y pueblos parajes y comunas el campo y la industria mejores accesos a nuestras bellezas naturales mil cien kilómetros de rutas y pavimento en solo dos años porque el crecimiento no se detiene Córdoba avanza gobierno de la provincia de Córdoba entre todos hacemos veterinario el chaltén amplio surtido en alimentos balanceados para tu mascota las mejores marcas a muy buen precio accesorios elaborados en la cumbre colchones camas y mucho más forrajes fármacos atención veterinaria cirugías recibimos todo tipo de tarjetas de crédito y débito de libre sin cargo hasta capilla del monte horarios de 8 a 13 y de 17 a 20 30 horas en lópez y planes esquina tazano de la cumbre en veterinario el chaltén cuidamos tu mascota el chalete de la cumbre Clínica La Cumbre es el primer y único centro asistencial que brinda atención médica de primer y segundo nivel en la zona. Clínica La Cumbre trabaja de manera interdisciplinaria con otros centros de salud influyentes en la región como Sanatorio María Isabel, Centro de Diagnóstico Cruz del Eje, Centro Médico Sanos, Sanatorio Córdoba e Instituto Giorgi. La clínica posee una base Sanos con una flota propia de ambulancias que permite ampliar los servicios para los pacientes de todas las obras sociales con una clara vocación de atención integral. Guardia médica a las 24 horas, consultorios externos, especialidades médicas, internación clínica y quirúrgica, maternidad, laboratorio de análisis clínicos, diagnóstico por imágenes y estudios cardiológicos hospital de día, rehabilitación y terapia física, salud mental. Turnos por WhatsApp 3548-4004-47, De Anfunes 217 y La Cumbre, Córdoba, Argentina. El Defensor del Pueblo atiende de manera presencial en la sede de De Anfunes 352, de lunes a viernes de 8 a 18 horas y de manera virtual, por WhatsApp y redes sociales, también por teléfono, a través de su línea gratuita, por mail y a través de su página web. Para más información, ingresá a www.defensorcordoba.org.ar o en los perfiles de Facebook, Instagram y Twitter. Mario De Cara, Defensor del Pueblo de la Provincia de Córdoba. Abre sus puertas el nuevo espacio de desarrollo y estimulación cognitiva de nuestra región. SAM, en la localidad de Los Cocos. Complemento y ayuda escolar para que tus hijos aprendan más y mejor. Propuestas de aprendizaje personalizadas totalmente innovadoras, con la última tecnología. Trabajamos la motivación, comprensión, memoria, autonomía y creatividad en niños, adolescentes y adultos. Profesionales apasionados por la educación para una mejor calidad de vida. Para mayor información e inscripciones, 3548 633 409, 3548 630 528, solo por WhatsApp. Espacio de desarrollo y estimulación cognitiva, con tecnología SAM. Soft Creativo, Avenida Cecilia Grierson, 1636 Los Cocos. Sonido de la Provincia de Córdoba.